Puntualmente el incendio más grande que tuvimos fue el que se inició el día jueves en lo que es el, o era el predio del vertedero municipal el cual estuvimos trabajando, bueno, desde el jueves hasta el sábado a la noche siendo el más importante durante la mañana y la tarde del día viernes. El estado de ese incendio al día de hoy ya es prácticamente extinguido faltan algunos puntos que han quedado calientes que por la cantidad de residuo vegetal que hay y por la zona donde están es bastante complicado poder apagarlos ya que también el recurso que necesitamos está en falta, que es el agua. El riesgo es muy bajo de que salga de donde está, pero bueno, por eso no se lo considera totalmente extinguido. Bueno, y el pronóstico que es alentador porque en el transcurso de los próximos días se está pronosticando lluvia también. Sí, estamos esperando, ojalá que llegue un poco, como más que ayer al menos que ayer tuvimos una pequeña llovizna, que en realidad para la sequía que hay no es nada. O sea, directamente caminando en el campo ya, el solo hecho de caminar ya rompía esa pequeña capa que se hace de tierra húmeda. Así que bueno, ese es el estado de ese incendio hoy. ¿Anoche también tuvieron que salir? Sí, anoche tuvimos que tomar intervención en otro incendio forestal acá en Piedra Blanca. Ahí trabajaron tres dotaciones, más o menos durante dos horas, hasta que se pudo dejar totalmente extinguido. ¿El mismo lugar donde estaban ocurriendo otros focos signos? Sí, así es. En esa zona debemos llevar al menos ya como seis o siete incendios que hemos trabajado durante el último mes, Esteban. En ese sentido, ¿alguien está prendiendo fuego? Y ya es más que evidente, ¿no? En todos los focos que estamos teniendo. Venimos con un promedio de 1,7 incendios forestales por día. Hay días que no tenemos nada, hay días que tenemos tres o cuatro. Pero bueno, evidentemente, y también por las horas, todo indica que no son incendios naturales. ¿También acudieron a un rescate? Sí, anoche, bueno, mientras estábamos ahí en el cuartel, recibimos una información de un grupo de al menos 17 personas que estaban descendiendo por la cuesta del Mogotevallo y ya estaban con frío, sin comida, incluso algunos sin agua, incluso algunos con algunas torceduras de tobillos, todo eso. Así que bueno, se asignó una dotación para que salga el encuentro y pueda colaborar con el descenso. Afortunadamente sin heridos, pero bueno, también se estuvo trabajando en eso. ¿El grupo ha estado conformado por turistas? ¿Eran de aquí? Sí, en su mayoría es turista acompañado por un guía.